Después de casi cuatro meses de no hacerlo, el cantante Larri Hernández vuelve a las andadas y se trepa a su bicicleta para realizar dos horas de cardio. Ah, pero aprovecha para realizarse su mini sesión de fotos que le quedó así. Gracias por ver el video. El cantante muy emocionado le comentó a Kenia que ahora sí parece ciclista, no como antes, que parecía tan mal. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué amor? ¿Qué? Vean a Larri. Hola, mi amor. Qué bonito te queda ese traje. Qué bonito te queda. Gracias. Ahora sí parezco biciclista, no, antes de decir nada, madre. Parecía tan mal una bicicleta. Aprovechando el paisaje, el cantante compartió varias historias con nosotros, además de una transmisión en vivo. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a un nuevo video y comenzamos. Bueno, les cuento que después de casi, no sé si más de cuatro meses, le monto a la bicicleta. Sí me siento emocionado, me gusta. Sí, fue más porque en todo lo que entrené con mi compadre nunca fui en la bicicleta. Siempre decíamos, hay que hacer cardio en la bicicleta. Bueno, entonces ahorita es una buena tarde. Voy a aprovechar ahorita para comentarme una rutina de unas dos horas. Y bueno, ese será mi cardio, mi segundo cardio porque hice enayunas. Y bueno, aquí traigo mi chula, esta es mi chula, hermosa. Entonces vamos a conectar, trae un sensor acá abajo para que se conecte por medio del app. Y checar bien por dónde voy, cuántas calorías quemo, la altura, velocidad, todas esas mamadas. Enterado, copiado. ¿Te das cuenta que? Puta. Todo eso atrás. Es pura subida, pues. Y vale verga. Pilas, pilas. Ahí viene un carro. Valoría la verga. Como vieron, uno me pasó más cerquita. Ahí viene otro. Y cada conductor tiene su prudencia, ¿no? Vete a la verga. Que se hagan los piernitos a la verga. No se ríen de mi casco, ¿eh? Es de bicicleta, no de moto. Es de bicicleta. Venga. Se me cayó la GoPro. Es de bicicleta. Pero cuando me pego el putasazo, uno aprende muchas cosas. Y una de las cosas que aprendí, que yo, aunque yo traiga casco, está más verga este casco. Porque me cubre más la mandíbula y el área de la cara. Puta verga. Pero les mando un abrazo a todos. Ya empieza el gozo. Porque ya está la bajada. Voy a poner... La vez que me accidenté, muchos pensaban que yo andaba grabando con la mano. Negativo pareja. Qué hermosa casa, mami. Pero bueno. Los voy a dejar porque ya vienen las bajadas. Pero voy a dejar por el sino. Cada vez que paso por aquí es muy especial porque aquí es donde volví a nacer. Yo venía bajando. Ahorita voy de subida, voy a sufrir. Porque está bien culero hasta subida. Para la montaña arriba. Pero yo venía en putiza. Que era antes. La adrenalina de venir en berguiza. En ese tiempo si no me tomaba ni una gota de alcohol. Y ya de cuenta que pues. Esa adrenalina. Me sacaba el foie. Y vengo en berguiza, vengo en berguiza. Me caigo por donde está ese carro más o menos. Y el teléfono vuela hasta ese árbol. Ese es el árbol que se mira. Y para mi fortuna. En la esquina de allá están los bomberos. So que la asistencia fue rápida. Rápida y efectiva, bendito Dios. Y aquí es donde volví a nacer. Este lugar para mí es muy bonito. Este lugar para mí es. Cada vez que yo paso por aquí. Porque por aquí bajo. Cuando voy a recoger a las niñas de la escuela. Cada vez que. Yo paso por este lugar. Me persino. Tengo un sentimiento muy bonito. Porque aquí. Un 29 de diciembre del 2017. Volví a nacer. Aquí fue. Y fíjense. Y aquí donde estoy parado. Que aquí está un parque. A este lado. A este lado. Aquí yo hablo con Sebastián. Aquí yo hablo con Sebastián. Mi hijo. Y él me dijo. Apá. Ya no vamos a ir. Porque su mamá me los iba a traer. Su mamá me los iba a traer. Entre Indio. Entre Indio y Blay. Ahí nos íbamos a ver. Y yo le digo. Apá. A mi hijo. Aguánteme. Voy a subir la montaña. Me regreso. Y se vienen ustedes. Les denme enchanza. Como una hora y media. Pues ya no pude verlo. Porque pues obviamente. Me partí la madre. Pero así es la historia. Se las comparto. Gracias. Crenda. Muy especial. Dice. Porque te dieron chingo de feria. No te hagas. Gerardo. Estás bien pendejo. Hijo de tu putísima madre. ¿Sabes cuánto me costó ese accidente? Más de doscientos setenta mil dólares. No seas pendejo. No hable nomás por hablar. Porque para empezar no tenía seguranza. ¿Ok? Para empezar no tenía seguranza. Y todos los gastos del hospital los pagué. Aparte lo dental. Que fueron más de ciento treinta y cinco mil dólares. No hables a los pendejos. Si no sabes. Hijo de tu putísima madre. Y te voy a bloquear por pendejo. Por pendejo te voy a bloquear. ¿Ok? ¿Ok, mijo? Porque nomás hablas a los pendejos. Por tu putísima madre. Ya chingaste a tu madre. Ahí está. Hay gente que habla a los pendejos, Cleves. Gente que habla a los pendejos. Que dice a los pendejos. Si ustedes no viven aquí en Estados Unidos. O si han pasado. Ahora sí. Después del accidente yo tengo aseguranza. Una aseguranza que si me caigo en Dubái. Me caigo donde me caigo. Pero sí. La puta desidia. No agarraba aseguranza. Me partió la madre. Pero sí me entiendes. Dice el pendejo que yo me refería. Estás pendejo. Juego de tu putísima madre. Bien pendejo estás. Bendito Dios que pude salir adelante con los gastos del hospital. Y con los pagos del dentista. Porque me quebré la mandíbula pendejo. No seas estúpido. Bueno, ya el pendejo ya fue. Bueno, seguimos. Qué ganas de estar chingando a su putísima madre aquí en Bien Vivo. Hijos de su perrísima madre. Te cambian el aura. La gente güey. Pinche gente estúpida que no me está escribiendo. Atrás de un pinche teléfono. Sálganse a la verga. Si no me están viendo para criticarme. Sálganse a la verga de aquí. Yo lo ocupo para pura verga. La gente que no suma a chingar su putísima madre aquí a la verga. Pero qué fácil. Es escribir. Rascándose el culo. Cagando. Bañándose. No sé qué estarán haciendo. Productivo no están haciendo nada, güey. Porque están de pendejo aquí. Chinguen a su putísima madre. Gente mierda, hija. Su putísima madre. Por eso siempre van a andar así. Comiendo mierda. Ya bloqueé a su pendejo. Ya lo bloqueé. Estúpido. Hijo de tu putísima madre. Está bien porque me da cu... Ay, güey. Tierra, uh, por su puta madre. Varios tacos de cagada. Fueron famosos. El taco de cagada con chorro. El taco de cagada verde. El taco duro. Pero como la mierda. Es lo que es mierda. No más sirve para... No más sirve para... Ay. No me... Esto es verdad. Eso estar arriba de la maquinita en la casa. Arrascándome los huevos viendo la tele. No vale para pura verga. Esto. Esto es lo putazo. Aquí sí te prestas el culo a la verga. Ahí está uno. Ay, buenos días. Corriendo. Van de enverga las máquinas. Las bocas de más chingadas su madre con leña verde. A la verga todas. Esto es lo natural. Es lo putazo de perro, la verga. Y luego me grabé en la mañana. Bueno, allí. Ahí te voy enverguiza. Pero no se compara con esto, la verga. Mira, me he extrañado estos momentos. Aquí hay chingado Cardinal Junior. Vale, verga. Todas las mañanas me voy a la bicicleta, la verga. Que me pasen rozando los carros a la verga. Ya tú sí, a verguiza. Salud, Luz. ¿Con eso qué? Carla, saludos. Es cierto, pleno. Ah, se fue. ¿Vieron? Habíamos dos mil cuando empecé a echar madre. Ya nomás no empecé a echar madre. Se fueron trescientos. Chingue era su madre. Los trescientos que fueron. Mis toteros, verga. Ay. Y luego yo bien, verga. Me grabo en la mañana. Aquí ya se me trae una lluvia. Vale, verga. Subirse una máquina. Reto, mi compadre. Ve esto a la verga. A ver, compadre. Me estoy oyendo a la verga. Te reto que te monte una bicicleta. Y te pega la rutina esta a la verga. O al Daray. Ahora que el Daray quiere apostarme contra la América Cruz Azul. Que se van a pelar la verga. Ay, ojalá no. Ojalá no. No ganen estos vergas. Si no me van a poner este video. Bueno, si ganan es porque. Se gana y se pierde en la vida. Ok. Este reto. Esta verga. Tanto para mi compadre Beto. Etiquétenos a la verga. ¿Cómo le sacó vuelta esto? Compadre, le digo. Porque el rey de la bicicleta es por medida. Yo tengo varias. Compadre, hoy tengo una bicicleta para usted. Le tengo casco, guantes. El trajecito de bicicleta. Es decir, no lo tengo, le digo. Porque está muy. Ay, verga. Está muy robusto usted a la verga. No le va a caer nada. Pero aquí se pela la verga, mi compadre Beto. Aquí, mira. Todas las bolas que tiene. Aquí se pela la verga. Es más. Le caen a pedazos las bolas, mi compadre Beto. La de las patas, la de los pechos. Todo el bolero que tiene, la verga. Le voy a decir. Y todavía me dice. Compadre. Haga carry en ayunas. Le voy a decir que no vale. Verga el cardio. Que aquí están los vergas. Le voy a decir. Pues, ve. Con su puta madre me valió el corazón a la verga. Ay, verga. Compadre, le decía yo. El domingo a uno en las bicicletas. Y me decía. Fuera verga. Aquí me lo voy a meter a la verga. Me voy a ir atrás de mi compadre Beto. Yo pa' irle cachando el bolero del cuerpo que trae a la verga. Aquí la voy a tirar a la verga. ¡A la verga! Vergüenza te habría dado, hijo de tu chingadísima madre. Le digo. Que tiene veintitantos años. Tengo cuarenta. Y me pela a la verga. Ay, patrón. Es que usted siempre. Siempre. Ya. ¿Qué es el día? Ay, el Gary. ¿Me traje al Gary? Me he traído al Gary. A Kenia. A mi cuñado. Curro. ¿A quién no me trae una bicicleta? No, mi vieja pobrecita. Ay, güey. Ay. Está a punto de cargarme la verga. Pero me va a jugar. Bien bofeado. Betty. Es que si tú vieras este subidón. Y vengo. A la verga. Muchachos. Bueno, pues me vine aquí a disfrutar la naturaleza. Yo y mi amiga. La bicicleta. Y acabo de recibir varias fotos que me tomé. Puse el teléfono recargado en ese árbol. A mí se me furó ver una culer. Pero le di para adelante. Ya no supe. Andaba con mi compadre ahí hablando. Pero todo bien. Ya descansé un ratito. Porque voy a subir arriba. Y les grabo ahorita de arriba. Hasta que está arriba de la montaña. Un abrazo para todos. Y vengan para acá. A mi última publicación. Los hermanos. Adiós. Hemos llegado al final de este video. Y si les ha gustado. No olviden compartir. Darle like. Y suscribirse. Para más contenido. Como este. Recuerden que los espero. En el siguiente video. Hasta pronto. Hasta pronto.